Murió finalmente la pequeña de 7 años de edad que se desvaneció dentro de una burbuja flotante el pasado viernes. La niña, que había entrado en la esfera, sufrió un desmayo. Fue trasladada de emergencia al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se recibió con un paro respiratorio. Fue sometida a un procedimiento de reanimación pulmonar. La Feria del Libro siguió operando sin las esferas. Luego trascendió que el permiso se había otorgado a través del IMAC. Esto hace a la autoridad municipal corresponsable opinar el síndico. Pues sí, obviamente hay una responsabilidad por parte de la propia empresa que está con el área de las burbujas. Hay una responsabilidad solidaria de parte del ayuntamiento y es por eso que hemos estado pendientes de lo mismo y de lo que esté sucediendo. Pero además reveló que el Instituto Politécnico Nacional nunca les notificó de la instalación de esa atracción. Lo de las burbujas no, nosotros no fuimos notificados. Ellos lo pusieron como una actividad extra de la propia Feria del Libro, en donde ya habían habido algunos niños que habían hecho o que habían utilizado estas burbujas y que desafortunadamente se presenta este accidente con las consecuencias que ya conocemos. Debemos ser más cuidadosos, reconoció el síndico. Con la imagen de Edgar Vargas, Verónica Terrones, reportera. Gracias.